Hay pocas armas tan estrechamente relacionadas con la caza rececho como el rifle monotiro. En montañas o en llanuras, en valles o en dehesas, tras rebecos o corzos, tras venados o cabras monteses, por su ligereza y precisión, por su estética y simbolismo, lo cierto es que se trata de una opción que cada vez va ganando más protagonismo en España. Krihoff es una de las más reputadas empresas de Alemania en lo que a fabricación de escopetas, rifles y armas combinadas se refiere. Nacida en 1886 en la ciudad de Schull y desde 1950 a la actualidad establecida en la también localidad germana de Hull, a lo largo de cinco generaciones, de 134 años, la familia Krihoff, apasionada de la caza y de la perfección técnica de sus productos, ha maravillado al mundo con sus armas y los avances introducidos en las mismas. En 1995 se presentó el monotiro Hubertus, al que estos 25 años de exitosa trayectoria por cazaderos de todo el planeta le han sentado de maravilla. Años, además, en los que este rifle, tan digno heredero de la cultura de caza centroeuropea, ha mostrado su elegancia, belleza y sencillez, y demostrado su calidad, fiabilidad y precisión. Pues bien, un Krihoff Hubertus es lo que vamos a probar en esta ocasión, completando este equipo un Visor Dalship 3x18x50 de retícula iluminada, y la munición Sellier & Veloc de 150 Gremes y proyectil SP, todo ello cedido para la prueba por su distribuidor en España, Sportyac. La culata, de 35 centímetros y medio, es recta y está hecha en madera de raíz de nogal europeo, con un poro muy cerrado y vetas oscuras que no hacen sino acrecentar su belleza. Dispone de una carrillera bávara y se encuentra rematada por una cantonera de goma de la marca Huegu. El pistolet, de medidas perfectas que optimizan el agarre y el acceso al disparador, es de línea bastante curvada y está recorrido por un picado romboidal nada agresivo y muy agradable al tacto. De dimensiones contenidas, como corresponde un rifle monotiro, su guardamano ha sido realizado a partir de la misma pieza de madera en la que se ha tallado la culata. Cuenta con picado en forma de pequeños rombos y finaliza en un elegante schnabel. En su parte inferior se encuentra la palanca de retenida, aquella que nos permitirá desmontar el arma y que está perfectamente integrada en el conjunto del guardamano. En la parte inferior de la culata está una de las anillas portafusil y la otra, de tipo africano, la encontramos en la zona media del cañón, unida al mismo a través de una abrazadera. En la parte anterior del cañón podemos apreciar una base central para la montura pivotante de un visor. Esta base sirve, además, como rampa del alza, que se encuentra un poco más adelante, es horizontal con muesca en forma de U y regula la lateralidad. El punto de mira, de tipo torpedo, color negro y también colocado sobre rampa, regula la altura y posee un pequeño inserto cuadrado de distinto color al principio para facilitar la adquisición de puntería. Hecha en acero y de acabado niquelado, la báscula está elegantemente decorada en su exterior, con grabados de excelente calidad de un corzomacho a ambos lados y algunos motivos vegetales o florales, los cuales vuelven a aparecer en la parte inferior, junto a los nombres de la marca, del modelo y del país de origen. Arriba está la palanca o llave de apertura, encargada de la basculación del cañón. Dispone también de un acabado niquelado y en su extremo, allí donde su superficie entra en contacto con nuestro dedo para desplazarla, tiene un fino picado en rombos. Tanto el gatillo como el guardamonte están realizados en acero. El segundo es de generosas dimensiones para poder tirar incluso con guantes, facilitando esto la posición trasera del disparador. El recorrido de este último es corto, directo y de salida nítida, además de contar con la posibilidad de montar el pelo francés. Cada vez más utilizado en la actualidad, el tensor de dos posiciones sirve al mismo tiempo de seguro y de sistema de armado y desarmado del mecanismo de disparo, otorgando al rifle varias cualidades muy importantes para la práctica cinegética. Sencillez, regularidad, rapidez y un accionamiento silencioso. En la posición trasera, el arma permanece en seguro y el disparador destensado, mientras que si lo deslizamos hacia adelante, tensaríamos el gatillo y estaría listo para el disparo. Abundando más en este tema, debemos señalar el sistema o dispositivo con B-Cooking que dispone este monotiro Hubertus, por el cual, después de realizar un primer tiro y manteniendo el tensor en la posición de fuego, hacia adelante, al abrir la báscula, introducir un nuevo cartucho en la recámara y volver a cerrar, el rifle se arma automáticamente y queda preparado para disparar de nuevo. Por último, apuntar que el tensor tiene un acabado niquelado, al igual que la báscula y su palanca de apertura, y un picador romboidal que recorre toda la parte superior para optimizar su deslizamiento con nuestro dedo pulgar. En relación al cañón, y como no podía ser menos tratándose de un arma de la calidad de este monotiro, es de acero de magnífica factura y tiene una longitud de 60 centímetros, perfecta para sacar todo el rendimiento a un cartucho como el 2,70 Winchester. Martillado en frío y recubierto externamente para mejorar su resistencia a la intemperie, está acabado en negro mate a fin de evitar reflejos. Además, tratándose de un arma indicada sobre todo para el rececho, el peso del Hubertus se encuentra en una horquilla comprendida entre los 2,5 y los 3,2 kilos, en función del calibre elegido, con una longitud total de 103 centímetros y medio en la unidad probada. En una marca de la solera de la alemana Krihoff y en un rifle con la experiencia acumulada de 25 años tras su presentación en 1995, no puede extrañar la cantidad de alternativas al alcance del cazador cliente a la hora de personalizar al máximo su monotiro Hubertus. Elección de un cañón octogonal o de uno más corto, báscula en aluminio dural, intercambiabilidad de cañones en distintos calibres, variedad de acabados y un amplio repertorio de exclusivos grabados, diferentes categorías de las maderas nobles empleadas en culata y guardamano y personalización del diseño de ambas partes. Sobre el Hubertus nos mandan montado un robusto y potente visor Dalship 3x18x50 de retícula iluminada, muy apropiado para el rececho del corzo por su luminosidad y nitidez y con el que cubriremos todas las distancias de tiro habituales a este cérvido e incluso disparar sin problemas a larga distancia. Con tubo de 30 milímetros y un factor multiplicador de 6, esta mira telescópica tiene un objetivo de 50 milímetros, una longitud de 378 milímetros y un peso de 742 gramos. Cuenta además con dos generosas ruedas en su parte anterior, la del ajuste dióptrico y la de los aumentos, ambas con moleteado para facilitar su giro. En la parte central están las torretas, la de la derecha para corregir la lateralidad, la de arriba para ajustar la altura y la de la izquierda para controlar el paralaje y la iluminación de la retícula. Los ajustes de las dos primeras son de un cuarto de pulgada a 100 yardas, pudiendo desembragarlas a mano para poner el dial en el cero tras la puesta a tiro. En cuanto a la tercera torreta, dispone de dos ruedas, una más grande y cerca del tubo para el paralaje, en la que están indicadas las distancias de referencia a la superficie interior no moleteada, la otra para iluminar el punto central y los palos de la retícula, que es una 6D en segundo plano focal. La mitad del giro de esta rueda corresponde a iluminación progresiva en rojo y la otra mitad en verde, con dos puntos de apagado que suponen el paso de un color a otro. Y tras realizar el análisis en campo a este equipo compuesto por el rifle monotiro, Krijo Fubertus y el visor Dalship, vamos a proceder ahora a realizar la prueba en el campo de tiro, disparando a dianas situadas a 100 metros. Contamos para ello con la munición Sellier Ambellot, que también distribuye Sportjack del calibre .270 Winchester con punta SP de 150 grams. Es una punta de plomo clásica que nos asegura una buena expansión, un gran rendimiento balístico y una excelente precisión. Proyecto con meninas de flore 3 4 7 1 2 2 3 Gracias por ver el video.